A terminar nuestra actuación, profe, ¡ya se muestra el bendísimo! Y con este popurrí nos vamos... ¡El reloj! Ay, mamita mía, que relajo va a empezar Y ahora sí, llegó mi versión para la música nomás Para esta gente linda que queremos de verdad Y vamos a invitar a alguna persona que es famosa en el Chile Que venga a bailar Ahí viene Rampoco, esa madralladora La siente un desastre, es otro universal Y luego Batman, en su patima Venga buscando ladrones por aquí o por allá Cuidado, mandilones, me viene Superman Y llega muy temprano como se desatarán Y el hombre araña, trabajando como siempre También viene a la fiesta porque quiere bailar Ay, mamita mía, que relajo va a acabar Seguimos con el popurrí, el ganso Quieren aquí un pedacito, ya nos vamos Y claro que les complacemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!